hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es esteban y como siempre desde este canal tenemos artículos interesantes recortes de prensa que han captado mi atención y los quiero compartir con todos ustedes como saben estamos haciendo muchos vídeos sobre la situación del cobit en el mundo sino especialmente en perú y me han dejado muchos comentarios diciéndome esteban la curva se está poniendo bastante peligrosa en perú los casos están creciendo exponencialmente entonces para más o menos mirar un poco cómo está la cosa en perú en el día de la fecha quiero ver cómo está la curva la curva de lo que se habla por supuesto siempre no que la importancia de aplanar la curva eso es súper importante entonces lo que vamos a ir un poco es a conocer las estadísticas en perú en estos momentos sobre la curva tan temida que por supuesto debe aplanarse justamente para eso se está haciendo la cuarentena no te comento que a día de hoy 10 de abril del 2020 perú tiene 5.897 casos 169 personas fallecidas 1.569 recuperados vamos a ir rápidamente a lo que estamos hablando de esa de esa curva que si realmente los usuarios que me han escrito tienen razón en la curva de contagios creció el 8 de abril en 1.388 personas si estamos hablando de que fueron muchos casos pero también puede ser porque se esté testeando mucho y 9 de abril 914 casos nuevos vemos que sí que realmente ha habido un crecimiento un crecimiento de los casos positivos con un récord el día 8 de abril de 1.388 9 de abril bajó a 914 pero comparado con los días anteriores siguen siendo datos altos pero también puede ser que se esté testeando más vamos a la curva de personas fallecidas y también también tienen razón también está alta está alta el lo que podemos decir donde estaba más alta fue el 2 de abril con 17 personas fallecidas luego tuvo un descenso comenzó a crecer nuevamente el día 7 de abril estaban en 15 8 de abril bajo a 14 y el 9 de abril volvió a subir a 17 vale esa es la curva entonces que se mantiene con el pico no con el pico que fue el día 2 de abril así que esas son las las noticias de cómo está la curva a día de hoy recordemos también que si lo comparamos con otros países realmente los datos son muy bajos pero comparados con días anteriores por supuesto hay un crecimiento y es lógico también que haya un crecimiento por el tema por supuesto de que seguramente ahora se está testeando mucho más que antes para ir un poco también el tema de los testeos vamos a ir rápidamente también a conocer cuántas personas se están testeando en perú según las estadísticas de word meter info vale esta es la página donde estamos entrando para saber cuántas personas se están testeando en perú actualmente y bueno nos pone que se están testeando mil 719 personas por millón de habitantes mil 719 personas por millón de habitantes si la comparamos con argentina es una cifra súper alta porque en argentina se está testeando a 362 personas cada millón de habitantes buenos señores esa es la curva al día de hoy así que rogamos que no crezca más y por supuesto es lógico que crezca porque se está testeando más según los datos que tenemos aquí de word meter info no y que es importante también esto testear más es súper importante para también saber en qué situación se encuentra el país con respecto a los contagios no bueno señores este ha sido un vídeo cortito para conocer las estadísticas de hoy día 10 de abril como están los datos que han sido facilitados en este momento un saludo enorme fuerza ánimo y a continuar por supuesto en casa para tratar de aplanar esa curva un abrazo chao chao y 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